Las clases se adaptaron de manera muy rápida. El último día que nosotros subimos clase presencial fue un miércoles y al día siguiente ya teníamos la plataforma lista para continuar con nuestras clases. Hubo continuidad, se implementaron todas las acciones necesarias para mantenernos a salvo y también se mantuvo toda la programación que estaba destinada a alcanzar o los objetivos que tenía el curso de Top Score for IELTS. Puedo recomendarlo. Yo incluso participé en los mock-tests durante el coronavirus y se mantuvieron con la misma rigidez, con la misma control de tiempo, con la misma preocupación y responsabilidad. La capacidad de la profesora se mantuvo durante todo el tiempo. El mensaje lo pudo transmitir tanto de manera presencial como en las clases virtuales. Entonces, recomiendo mucho y felicito mucho a la Universidad Pacífico por haberse adaptado de manera tan rápida al cambio que le tocaba vivir. Particularmente, comentarles que es la primera vez que llevo un curso virtual y está causando en mí una nueva y gran experiencia debido a la dinámica y practicidad de la plataforma a la cual se accede a través de la comodidad de nuestros hogares. Realmente, puedo yo recomendarles esta nueva plataforma y este curso. Quiero saludar la línea iniciativa del Centro de Bibliomas de la Universidad del Pacífico al poner a nuestro alcance la plataforma virtual de fácil acceso, súper amigable y con la cual puedes interactuar con mi profesor de manera súper sencilla. Más ahora en tiempos de cuarentena que no podemos salir y que tenemos que aprovechar nuestro tiempo para poder aprender. Muchas gracias.